¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una entrega más de la cartelera oficial de discos y cintas Denver y sí, en este recorrido, en este camino, ¿qué hacemos? ¡Cálmese, pinche enmascarado! ¡No me insulte, cabrón! No me diga así porque yo sí me lavo la máscara, aquel güey no se la lava, pero aquí estamos listos para comenzar Adictos al Rock. Ya arrancamos este lunes 27 de junio con todo, porque llega, a ver, a ver, a qué horas, oleros, mis carnales, mis brothers, mis amigos, sí, Toño Maltos y el Buen Gato, en entrevista y echando un excelente cotorreo con los cuentos viejos. ¡Cada vez más desconocidos! ¿Cuán desconocidos, Miguelito? No estés de pinche cizañoso, desconocidos para usted, pero ¿sabe qué? De excelente calidad, por eso están aquí en discos y cintas Denver, así que por favor apoye, comparte y difunda y rápidamente vámonos al programa que está encantando, aquí estuvo con la banda Al Arido. Y para este martes 28 de junio tenemos dos videos oficiales para toda la banda rock and rollera, el primero de mis amigos de Nicolás Roquero. ¿Droguero, no? Sí, son bien drogos, ellos son la línea, hicieron un video bien chido que se llama Colgado de un hilo, y también mis amigos de Eje 4 se pusieron a trabajar y lanzan esto que se llama Solo para ti. ¡Ay, mi Eje 4, pura calidad! Están trabajando bien chido, así que apoyen, compartan y difundan. Y arrancamos este miércoles 29 de junio con todo, sí, mitad de semana, y como ya es costumbre en nuestra casa discos y cintas Denver, les traemos dos videos oficiales y la entrega de un programa más. Rápidamente, vámonos con los consentidos, Mike y Vicente y compañía, señor, porque están trabajando, ellos son la banda de Disturbio que nos presentan video oficial a esta rola que se llama La Dimensión Cambiará. Pinches títulos más c... Bueno, a lo mejor el nombre no le dice nada, pero el video quedó muy chido, quedó excelente, así que, por favor, apoyen, compartan y difundan la siguiente banda que está trabajando y poco a poco se está colocando en el gusto de toda la banda rock and rollera. Ellos son el séptimo tren en colaboración, sí, trabajando con la banda de Camino Sin Fin. ¿No era incierto? Incierto era que yo siguiera trabajando de este lado, señor, pero corregimos, séptimo tren en colaboración con la banda de Camino Sin Fin haciendo video oficial a esto que se llama Fin de Semana. Así que, por favor, apoyen, compartan y difundan. Rápidamente, vámonos a la entrega de El Camino del Roll, un programa conducido por Hombre Mascarado, hoy conociendo la historia de los hermanos del vagón blue. Y saliendo, el Raulito se los llevó al table. Ah, caray, miren, se puso chulo entonces. Y llegamos al jueves 30 de junio a ese programa que se llama Desde la Cloaca, que conduce a Dragón y llegamos al episodio número 113 y nos presenta a esta banda llamada Miseria Humana. Con mi enmascarado no te metas. No te metas con Raulito que es bien chido esa toda madre, así que apoyen, compartan y difundan. Rápidamente nos vamos al festival más importante del punk en México, es el Desde la Cloaca Fes y nos presenta a esta banda llamada Acracia. Y en plataformas digitales tenemos también el lanzamiento del gallito inglés que presenta este disco que se llama Nosotros que Fuimos Muchachos Hoy Somos Época. Y también en plataformas digitales el dueño de la tiendita del punk, el dueño de la tiendita del rock, se llama Rikis de Catarsis Librada y nos presenta Gritos de Inconformidad. Y arrancamos este viernes con todo. Sí, abrimos el mes de julio. Primero de julio, señor, trabajando como tiene que ser en discos y cintas Denver porque llega Jam de baterías con apellidos. Así que, por favor, este nuevo proyecto apoye, comparte y difunda porque le va a encantar, señor. Ahí no paramos. Rápidamente vámonos con el maestro Hugo Tamayo quien nos presenta video oficial a esto que se llama La Visita. Pero aguántense, no se vayan. Vámonos todos a plataformas digitales porque el mismo maestro Hugo Tamayo nos presenta álbum titulado Una Nueva Oportunidad que, por cierto, está excelente en su material. Así que, por favor, escúchelo, escúchelo y sigamos apoyando la escena del rock mexicano. ¿Y saben qué? Ha llegado el momento de un video oficial más. Sí, Mujeres en el Rock. Recuerden que es una producción a cargo del maestro Javier Ruido. Hoy toca el turno de escuchar y de ver a Patti bajo pera. Y fue mi ruca un añito. Ah, caray, no me la sabía. Y llegamos al sábado 2 de julio a ese programa que todo mundo está apoyando y que todo mundo quiere ver que se llama Full Track. Invitó a una súper bandota. Ellos son el tatuaje vivo de Omar Castro. ¿Que se agarró a golpes con los de 4x4? Ah, caray, esa sí no me la sabía. Ahora sí me dejó sorprendido con sus noticias extrañas. Pues hay que investigar porque yo no sabía nada, pero ahorita lo checo. Y llegamos al domingo 3 de julio cerrando la semana con todo y calientito y con los decibeles a todo lo que sea, señor. Porque vámonos a plataformas digitales porque llega la banda de maldita profecía con álbum nuevo titulado Todos Delincuentes. Pues con esas caras, ¿cómo no? ¿Qué pasó Miguelito? ¿Me ofendes? ¿Me ofendes? No, la del grupo. Ah, ok, va. Y hasta aquí la cartelera oficial de Discos y Cintas Denver por esta semana. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escribe y deja su comentario. También los invito a que entren a la tienda virtual discosisintasdenver.com en donde encuentran CDs, viniles, playeras, cassettes, todo lo que quieran del rock mexicano. Esto fue Adictos al Rock.